Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, Rápido y Furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito Con PartyMatch Y Entity pues ha forzado este Bloodseeker Offlaner Hablando de él, pues le acaba de caer la flecha después de Eruption Tobi está muertísimo, deja el Blood Rhyme Y está muerto en manos de Thea2000 Necesita el anillo Y en la zona superior finalmente tenemos una kill Ha muerto Kaori, muy expuesto al parecer Creo que ha tenido buenos resultados, ojo con Kaori Molestando completamente aquí a Kataomi Cuidadito, cinco, ya cuatro cargas, perdón Va a llegar la quinta dentro de algunos instantes Se muere, se muere, se muere, adiós Kataomi Podría ser una excelente propuesta de la escuadra de Entity Amar está súper tocado abajo Quiere matar a Fishman Fishman intenta tradearse Ok, bueno, no lo va a conseguir Pero al menos deja un escenario bastante bonito para Watson Pero Amar responde automáticamente junto a Amar A ver si pueden matar a Watson Llega el Starfall Falta un golpe Lo da Amar Vamos a ver, yo creo que Se ha frenado muchísimo la acción Esperaría rotaciones del North Midplaner de aquí en adelante Bueno, ojo Es Starstorm, molestan a Watson un poquito Bonita la flecha, que conecta La del desprecio Y lo tipea Fishman provocándolo Pero la del desprecio, viste Ojito, Toby No va a pasar nada No va a caer, no va a morir Kataomi regresa otra vez a la línea Y obviamente Héroe que está abajo de vida Juntó con el Pug Oh, lo terminan bufeando Pero otra vez Amar Y más bien Es su equipo El que lo termina tipeando Buen trabajo Aún no es nivel 6 Watson Así que no puede regenerarse Necesita un creep Un solo creep bastaría Para que Watson pueda obtener su Shadow Dance Mientras tanto Noob es el primer Midplaner Que ejecuta una rotación A Matata Fishman en la parte superior Condenando también así Un poco el posicionamiento De este Blood Seeker Toby estaba siendo atrapado Por el Dream Coil Pero no tienen más potencial de kill Al parecer Puede huir Toby El Mystic Snake lo retiene Ha llegado Kataomi Noob no puede continuar con el asedio Ha llegado ahora Storm Storm Amarran al Pug Blood Ride podría impactar Se deshace de los Searing Chains Pero no se deshace de la presión De Storm Storm Que lo va a matar con otro Slide of Peace Chicos de Quest Podrían ver a Watson Ya lo saben donde está Watson entiende un poquito El posicionamiento Viene la condena Ya había lanzado el Dark Pack La flecha no impacta Pero aún hay buen potencial de daño Le lanzan dos veces el Starfall Lo matan Pero ha sangrado esta vez Toby Amarr Sin embargo no hay más control Está llegando un TP más de apoyo En el Pugna Pero otro héroe sin Stooms Así que Ni siquiera llegó A la batalla A los Stacks Que con tanto esfuerzo Habían hecho Los supports De Entity Stacks incluso que Estamos viendo que Clinks en zona de Radiant Los toman No es como que se hacen ellos Esos Stacks Y toman los Stacks Para lograr tener Un crecimiento bastante bueno Kauri se va a morir No hay disrupción No hay nada No hay como salvar la vida Pero llega Pug A tratar de salvar Guardar un poquito Aquí la vida de su compañero Por lo menos vengándolo El Starthor que desciende De los cielos Katamika Bicho va a ir al piso Golpea Omar Pero llega la Medusa Con el Mystic Snake Katamika empieza a golpear Pero tenemos Pavis Starthorber que puede alcanzar Omar Se va Se va La Miranita Pero no tiene salto Va a llegar Watson No Sentenciada a muerte Está esta Mirana Preocupante un poquito No realmente alarmante Pero digamos que sigue siendo Bastante cómodo Para los chicos de Quest Bueno La build de Bloodseeker Con Decel Y va a sacar a Gannis Directamente No quiero otra cosa Creo que Le hemos visto ya Un poquito El potencial que tiene la build Pero más que de Más que nada de carry Bottom lane Agarramos a Omar Gracias Va a llegar el Ember Spirit Pero Uy estaba solo Pensé que había tenía cobertura No se quedó solo Omar Era un baiteo Pero aguanta una barbaridad Va a llegar Slark A tratar de quitarle La esencia Y se lleva la racha Kataomi Ok Tampoco es tan bueno Porque es un Clint El que se lleva La racha Que bonito El timing de la flecha Viene el Star Storm Perseguimos un poquito Viene la presión Dream Coil Una vida por una vida Dice el dicho Y ok Doom por Idea de juego agresiva Al escuadra de Quest Aunque Aquí tenemos la acción Encima de Kaori También ha sido atrapado Me parece El Pug Intenta replegarse Está sangrado No puede hacer nada Al Spirit Vessel Consumía su vida Lentamente Toby tiene una gran velocidad De movimiento en este punto Aprovechando los pocos segundos De Perth También que le quedaban Omar Otra carga de Vessel Encima de él Están desesperados Me atrevería a decir Ojito de arriba Con Toby De hecho sangra a Omar Kaori le había lanzado También la purga Pero ha llegado Watson como respuesta Omar sigue sangrado Podrían atrapar a Kaori No hay Pounce No hay como detener STP Watson ya había gastado El Pounce previamente Kataomi buscando La retaguarda Intenta buscar a Omar Está cerca a Toby Le lanza el Blotron Y corre muy rápido Esta vez el Doom Kataomi no tiene Oportunidades de poder Atrapar a este Offlaner De la escuadra De quest Pero O sea sí Pero aquí No lo aprovechas tanto Sé que lo hemos visto Constantemente Pero aquí no lo aprovechas Porque ¿Qué le vas a purgar A los seres de quest? No tienes nada Que purgarle a los seres de quest Recordemos que El Demonic Cleanse No es algo que puedas purgar Tampoco Entonces No te sirve de mucho Entonces si quieres la Orchid Aquí ganamos Algo más de tiempo No volvemos a reposicionar Activa la BKB Storm Storm Ok Se ensañaron Con el pobre Del Shodemon Bueno Una con otra No está mal Bart se desconecta Instantáneamente Y va a farmear Esta parte del mapa Sí va a farmear Esta parte Está afuera Entonces Ahí está Jugando seguro Mientras nosotros Agarramos al Puck Va a tratar de buscarlo Aquí en la agresión Kataomi Casi se lo lleva La cantidad de daño Que metió Hoy la flecha No termina siendo buena Y se marcha Kataomi Instantáneamente Fishman Le termina regresando Una buena cantidad de HP Para que este siga Manteniendo a raya El equipo enemigo Trata de asustarlo Hemos visto Cuánto daño Llegó a meter El Demon Sobre todo Que sí Es como que recibe Algo de daño Puede meter La disrupción Y como que sí Logra asustar un poquito Del control del equipo Enemigo Hasta el momento Quest no se ha mostrado Activo Pero aquí De seguro Buscará Tomar la pelea A Bloodseeker Le falta Una pieza Nada más Para el Hagan Inceptor Y queremos tomar Roshan Pero no lo hemos visto Más bien Hemos encontrado a Toby Ay mira cuánto daño Caddy la flecha Le rosa la oreja Se muere este jugador Mientras tanto Doom Lanzándose con intenciones Bastante malas Trata de buscar A una siguiente víctima Pero no encuentra Nadie más bien El Drink Oil ¿A quién lo agarramos? Ojito con el Puck Está a puerta de morir La Meccans No la vamos a lograr Hacer sobrevivir Dado a mila activa El Storm Gaze Queremos matar a Kataomi La purga se la lanzamos encima No agarramos a nadie Más bien El Ember Spirit Se salva por poco Nada más Retrocede completamente Amar Pigma recibe demasiado castigo Viene la condena Sobre el Ember Spirit Lo empezamos a purgar poco a poco Viene el Vibag De parte del Pugna Vibag también por parte del Pug Si es que él regresa Yo también Vibag del Ember Spirit Y otra vez tenemos pelea Un poquito suelto de huesos El equipo de Entity Pero la presión es bastante buena Desde 2000 Mira cuánto castigo Termina metiendo El Ember se viene al piso Se cae No hace nada Kataomi también a puerta de morir Activo va la BKB Amardep Con el Fabi se encima Logra aguantar demasiada presión El equipo de Cueves se pone para encima No hay flecha No hay nada Se puede caer Ay, ay, ay Un segundo para la flecha El señor Amardep Pero viene la ruptura justo a tiempo Demasiado confiado Amard Pero se cae Este Pugna Ultra kill para Thea 2000 Que logra carrear esta ThinkPike Una buena toma de decisiones de Cueves Forzó Vibag Pero también hay que recordar Que el equipo rival Forzó Vibag Así que Me sirve Me vale completamente la pena Y Thea 2000 Sobrevivió toda la batalla Nois Se llevó toda la experiencia Se llevó todo el oro Y seguro que está volando ya En la posición de Valor Neto Si, sin duda Sin duda En realidad Thea 2000 Está ya Dominante en este enfrentamiento Que mala decisión de Entity Realmente Muy mala la decisión Porque no esperaron O sea No vieron el panorama completo Que el Doom Aún tenía BKB No había forzado la BKB Hasta entonces Tenía BKB Pudieron matar al pack Por lo menos Y Thea 2000 Tenía todo el maná del mundo O sea Estaba full maná Esta Medusa Lo intentaron Quisieron pelear Watson del Col Tenemos un quest Súper dominante Van a atrapar a Storm Stormer Van a atrapar a Storm Stormer Por supuesto que si le lanzan la condena No perdonan nada Se muere Storm Stormer Y sigue bajo el dominio Los chicos de Quest Esports Y que bien Déjame decirte Que bien están empleando Somos un laichado también Cierto Lo que termina Pasando sobre todo En la pelea De la parte de top lane Porque no detectó Entity Y la llegada De los rivales Entonces Si le costó bastante Ember Spirit Cae de mala manera Y vamos a tomar Ese Roshan Lo que representa Medusa En este punto Es No tener ninguna opción Para Entity De poder traerla Abajo Lo más pronto posible Aparte que la cobertura Que tiene y demás Una completa locura Puck tiene daga Va a ir por Link En Sear también Para evitar quizá Una futura ruptura Y Shadow Demon No tiene la gana Inchart Pero cuando lo tenga Es darle Mucho confort A cualquiera de sus Horts Con el Demonic Prince Inmortalidad disponible Para la Medusa Nois Uy 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 Bueno ya la Medusa Está al frente Se siente en confianza Tobi tiene Este Gana Inceptor Como mencionas El Blood Miss Que podría activar En cualquier instante Kataomi es clave Aquí para poder borrar A uno de los chicos De la escuadra de Quest Si es que encuentran Una muy buena oportunidad Vieron a Kataomi Le lanzaron el Daz Entra Mar Kataomi ha sido Visualizado Y va a ser Exterminado También Muy claro Buen smoke Por parte de Quest Tan pronto Le removieron El smoke A Kaori Supieron donde Se encontraba Esta vez el Clinch Uy la flecha Habría sido excelente Aquí contra el Storm Stormer Utiliza la BKB A tiempo Pudo reaccionar Van a llegar las ilusiones Y con esto Tener mucha más contendencia Recuerden que Májores Agarramos al pobrecito De Kataomi No perdón Al pobrecito Si de Kataomi Se muere Se muere el Clinch Va a tener que forzar La buyback Y ni siquiera Gastamos condena Así que Un buyback Uno menos La torre que cae No pasa nada TA2000 Tiene la inmortalidad Y desde atrás Queremos buscar Tener un poquito Más de control Sesión número 4 La flechita sale volando No impacta en nadie TA2000 Está decidido A emplear Todos los segundos Que le resten De esta inmortalidad Un minuto y veinte Más en este Aegis para El carry La escuadra de Quest Todos detrás Atraparon Storm Stormer Le colocaron La condena La flecha De igual manera Se cae El Ember Spirit Pero entra todo Entity Tiene que luchar Lo sí o sí Le quitan el mana La medusa Aguanta un montón El Stone Gaze También Es bastante efectivo Tiene que correr La escuadra de Entity Se muere Fishman Se muere Toda la escuadra de Entity Solo queda Watson Y acepta La realidad Los chicos De Radiant Quest Esports En 33 minutos Y con un efecto Snowball Muy claro Han sabido ganar Esta primera partida Esta primera partida